Los veterinarios del zoológico de Omaha, Nebraska, le extrajeron, escuche esto, siete dólares en monedas del estómago a un cocodrilo blanco, así como lo escucha. Esto después de que encontraran objetos metálicos extraños durante sus exámenes de rutina. Thibaut Dogs, uno de los diez cocodrilos estadounidenses bajo el cuidado del zoológico, fue sometido a un procedimiento quirúrgico para retirarle las monedas. Las autoridades ahora están pidiendo a los visitantes no arrojar dinero en los recintos del lugar, ya que esto puede causar daños a los animales.